Luego de que se confirmaba el asignato de una mujer y su hija, quienes fueron secuestradas en días pasados, habitantes de Apachingán se organizaron en redes sociales para manifestarse y exigir justicia por el crimen. Cientos de apachingenses, la mayoría con ropas blancas, salieron del monumento a Lázaro Cárdenas, algunos caminando, otros tantos en sus vehículos o motocicleta. Se trasladaron hasta el edificio de la alcaldía para solicitar justicia. Asimismo, señalaron que aunque no conocían a Montserrat y a su pequeña hija Janet, el sentimiento de impotencia y coraje ante lo ocurrido, los hermanaba con los presentes. Aún con el desconcierto por la noticia y en algunos casos incredulidad de que alguien fuera capaz de arrancar detajo la vida de dos personas, los apachingenses se unieron a la misma exigencia, dar con los responsables. Informo para R113, Javier Magaña.